Hoy vamos a conversar sobre una de esas historias que quizás escuchaste en clase de lengua y literatura en cuarto, sexto u octavo de básica, de una mujer que llegaría a las costas ecuatorianas y nombraría a un pueblo. Hoy vamos a hablar de la leyenda de la vidente de Pozorja. Vidente. Eso me suena a unas fuerzas del más allá, casi como esa lesión que le ocurrió a segundo Alejandro Castillo y se acusaba a otro futbolista el cual quedó fuera del mundial, o incluso de estos animadores de combate y presentadores de televisión que vestían todos de blanco por razones que nunca se lograron esclarecer. Sin embargo, me deja un poco de dudas. ¿Qué es un vidente y por qué en Pozorja? ¿Qué pasó en Pozorja? Pues bueno, un vidente es un individuo que dispone de una capacidad sobrenatural para anticipar el futuro o descubrir aquello que no se conoce.